Te crees algo extraño, te sientes marginado Desde siempre el que sobresalió, esta viene a hablar Creo que hay un motivo, nada es gratuito Llegaste y juntos algo se resolvió Si hay problemas de un momento a otro Y tú sientes el peso en tus hombros Si había sol y de pronto es lluvioso Soy color que puede ser tu día algo luminoso Tú tienes mi amistad Te apoyo sin duda Yo siempre voy a estar Sin perestradas ni pretextos Te sigo, no hay cualquiera Si está oscuro Hay un poder oculto Si vamos juntos se podrá superar Si hay problemas de un momento a otro Y requieres de impulso y apoyo De un escudo fuerte y vigoroso Soy la suerte en tu juego y tu respaldo animoso Tú tienes mi amistad Te apoyo sin duda Yo siempre voy a estar Sin perestradas ni pretextos Te sigo, no hay cualquiera Sin perestradas ni pretextos Te sigo, no hay cualquiera Te sigo, no hay cualquiera Sin perest ramen